La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú por amor. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la paz esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros propios pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro que con la Pascua de tu Hijo has devuelto al hombre su dignidad perdida, y le has dado la esperanza de la resurrección, concédenos agradecerte siempre con amor, este misterio de fe que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. Atentos a la palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el Senado de los Hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo, los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces, el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. ¡Haz la prueba y verás que bueno es el Señor! ¡Aleluya! ¡Bendeciré al Señor a todas horas! No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgullosa del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. ¡Haz la prueba y verás que bueno es el Señor! ¡Aleluya! Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. ¡Haz la prueba y verás que bueno es el Señor! ¡Aleluya! Confía en el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. ¡Haz la prueba y verás que bueno es el Señor! ¡Aleluya! Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. ¡Haz la prueba y verás que bueno es el Señor! ¡Dichoso el hombre que se refugia en él! ¡Haz la prueba y verás que bueno es el Señor! ¡Aleluya! ¡Haz la prueba y verás que bueno es el Señor! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salvara por él El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios La causa de la condenación es esta Habiendo venido de la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran En cambio el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados Pueden sentarse Quiero darles a todos el saludo de Pascua No había tenido la oportunidad de celebrar la Eucaristía en Pascua con ustedes Estábamos en Mérida en el encuentro provincial de sacerdotes de esta metropolitana que pertenece a Mérida La arquidiócesis metropolitana La pasamos muy bien, el recuerdo del Señor Arzobispo para todos nosotros, parte de esta provincia Los sacerdotes muy contentos La formación, la recreación Y sobre todo lo más maravilloso de entre cristianos El encuentro Esta palabra hoy nos muestra Cómo el Señor defiende a sus testigos Cómo el Señor quiere que seamos testigos de su resurrección Y por eso estos hombres encarcelados Son liberados por el Señor Y es el gran testimonio incluso para los que están custodiando las celdas El Señor les libera para que anuncien la verdad Y esto nos lleva a pensar en que el Señor a todos nosotros Nos libera de muchas esclavitudes Tenemos la esclavitud del egoísmo Tenemos los pecados capitales Que a veces esclavizan nuestras vidas Tenemos los vicios Y el Señor lo que quiere es que salgamos con su ayuda de todo eso Para poder ser testigos de su amor Para poder ser testigos de su poder Para vivir resucitados como el Señor Todo esto que acontece luego de la resurrección Pues nos da la gracia a nosotros de confiar en Él De sentirnos seguros en su presencia De andar con Él para estar seguro Por eso el Salmo nos dice Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Hay gente que no se atreve a experimentar Lo grande que es el Señor Porque viven aferrados a lo que tienen O a lo que son o al cargo que ocupan Por eso el Evangelio tan bonito que hemos visto hoy Nos muestra también lo que es la fe La fe nos salva El no creer nos condena Y no es el Señor el que nos condena Aquí clarito lo dice El que cree en Él no será condenado Pero el que no cree ya está condenado Porque al no creer en tantas cosas bellas Que nos ofrece el Señor Pues es vivir en la nada Si yo no creo en la resurrección ¿Qué sentido tiene mi vida? Si yo no creo en el cielo ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cómo puedo yo actuar en este mundo? La fe nos hace ser más hermanos La fe nos hace hacer cosas maravillosas La fe nos hace prácticamente Recreadores del mundo De lo que ya Dios creó Y salvar sobre todo y rescatar Esta casa común que todos tenemos Por eso hay que creer Mire, creyendo uno gana Dudando uno pierde El domingo pasado por ejemplo Se celebraba la indulgencia plenaria De Jesús de la misericordia ¿Por qué yo tengo que cuestionar algo Que la iglesia ha vivido durante siglos? Si Dios lo ha permitido Y el Espíritu Santo lo ha inspirado La indulgencia existe ¿Y qué es la indulgencia? Que si yo la gano Todas las penas que merecía pagar En el purgatorio quedan borradas O sea, vamos a creer ¿Qué pierdo yo con creer? Nada Yo el padre Joel Escalante Con 44 años Si en esos 44 años Merecía vivir mil años en el purgatorio Y gano una indulgencia Y ya me borran esa cuenta Pues bendito sea Dios Hay que creer Pero hay cristianos ahora Que se creen más doctos Que el mismo Papa Y que los mismos obispos Y dudan de tantas cosas hermosas Que Dios nos ha regalado No Cuando Jesús Hacía los grandes milagros ¿Qué era lo que decía? Mujer, qué grande es tu fe Oh, qué grande es tu fe Oh, qué fe tan grande tienes Pues que nosotros seamos capaces De vivir esta vida Como Dios quiere Teniendo muchísima fe Hoy nos hace falta crecer en la fe Por eso no se cansen De decirle al Señor Aumenta mi fe Oremos hermanos A Dios nuestro Padre Por el Papa Los obispos Los sacerdotes De las religiosas Para que seamos los primeros En testimoniar nuestra fe Roguemos al Señor Por tanta gente Que es esclava De lo terrenal De los vicios Del dinero De los cargos Roguemos al Señor Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Roguemos al Señor Por el bienestar Y la protección De Radio Natividad Para que siga proclamando La Buena Nueva Roguemos al Señor Por las intenciones De todos los que participan En el Santo Rosario En vivo Por la paz en Jerusalén En todo Israel Así como en toda la Tierra Santa Y en Venezuela Por las intenciones Que colocamos En el corazón De San José Roguemos al Señor Por el eterno descanso De los fieles difuntos De manera especial Los sacerdotes difuntos Los familiares De la familia Escalante Buitrago Escalante Buitrago Por Monseñor El Padre Estefén Jarni Roberto Arellano Néstor Rivera Sonia Trinidad Pineda Cinco meses Roguemos al Señor En silencio Hagan sus oraciones Personales Padre bueno y amoroso Atiende las plegarias De tu pueblo Tú que vives y reinas Y eres Dios Por los siglos de los siglos Señor danos Sacerdotes Santos Señor danos Religiosas Santas Señor danos Familias Santas Señor danos Niños y Jóvenes Santos Señor aumenta mi fe Presentamos El pan y el vino Pueden sentarse Los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo y hogar Por los pueblos que sufren la tierra Y ofrecemos el vino Y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán Después Tu cuerpo y sangre Señor Ponen hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De sus manos Que es el sacrificio Para la avanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Dios nuestro Que por medio de estos dones Que vas a convertir En el cuerpo y la sangre De tu hijo Nos haces participar De tu misma vida divina Concédenos Que nuestra conducta Ponga de manifiesto Las verdades Que nos has revelado Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque Él es el Cordero De Dios Que quitó el pecado Del mundo Muriendo destruyó Nuestra muerte Resucitando Restauró la vida Por eso Con esta función De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría También los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Te habés salvado Los cielos y la tierra Están llenos de ti Hosanna Hosanna En el cielo Hosanna Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Te habés salvado Bendito Bendito Él Que viene En el nombre Del Señor Hosanna Hosanna O en el cielo Hosanna Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo De cebao Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracia Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Pero aumenta mi fe La fe de mi familia La fe de mis vecinos La fe de mi país Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracia de nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Que tu sangre preciosa Nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos Del alma Que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles A la maldad de los hombres Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De estar en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Mario Su auxiliar Juan Alberto Y todos los que cuidan De tu pueblo Llévales a la perfección Por la caridad Recuerda a los que ya murieron Y hemos nombrado hoy En la misa Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Que crezcamos en la fe Y así con Santa María Reina del amor San José Los apóstoles Y todos los santos San Miguel Arcángel San Patricio San Benito Abad Y todos los santos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Inipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos En voz alta Recemos todos El Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu amor Y misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Enfermedad y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que estás aquí Que dijiste a los apóstoles Y hoy dices a cada uno La paz les dejo Y mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe Y el amor de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenles la paz La unidad La salud Y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con ustedes Pueden darse la paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Tú que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita los pecados Y las enfermedades Del mundo Dichosos ustedes Convidados a esta Santa misa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para siempre Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde Y nos custodie Para la vida eterna Usted y ved Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre Comulga Recen por él Y por todos los sacerdotes Católicos Dichosos únicos Amén. Amén. Amén, Jesús, óyeme y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos y alabe por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias San José, gracias. Gracias. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fraternidad humana, para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo sábado en la parroquia de San Lorenzo será el encuentro de los niños con el Señor Obispo. Ojalá puedan asistir. Recordamos que en Monterrey seguimos con la campaña de las bancas, esta iglesia tan hermosa que va hacia adelante, que empezó a construir el Venerable Monseñor Méndez Moncada. Pues ojalá muchos de ustedes puedan colaborar. El costo de cada banca es de 100 dólares. Las están haciendo en la ceiba, porque aquí en San Cristóbal salían muy costosas. Son hechas de pardillo negro, de 3 metros, muy ajustadas, muy buenas. Ojalá puedan visitarnos para que conozcan el templo. La misa todos los días a las 5 y media de la tarde y los domingos a las 9 y media, a las 11, a las 5 y media y a las 7 de la tarde. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo bendiga, acompaña y proteja siempre. Regálenme su bendición. La Santa Misa acaba de terminar en este altar, ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. Tengo gracias a Dios. Proclama mi alma, la grandeza de Dios. Se alegra que el Espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor, grande es su amor, para todos. Grande es su amor, y por siempre grande es su amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Oración a San Miguel Arcángel.